Cuando empiece lo pongo Ah, el R8 Entonces no lo voy a cambiar porque ha cogido Cargarlo Uy, pues ha hecho la foto con el R8 Osea que lo brilla Osea se ha brilla demasiado la pantalla Se le baja luego Mira, si no quiere el Nissan rojo Tiene ese rojo Cuidado que está grabando el video creo Esto lo veo en Youtube dentro de nuevo Ya verás Ya verás La R8 Italia Dale, inicia ¿Y que nivel te lo has puesto? ¿Que nivel te lo has puesto? ¿Si? A ver Es que es increíble Me encanta Es como una foto Tío Y ahora que yo Lo lo he planeado Lo he planeado